¡Hola gente! Soy Gimbertorpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de Skyrim y esta vez lo que vamos a ver son las máscaras de dragón. En realidad lo que vamos a ver es lo que sucede cuando las tienes todas. En total hay 10 máscaras de dragón que son estas que ven en pantalla, cada una pues tiene unos efectos determinados, algunas están bastante bien sobre todo si usas la magia, y la décima que sería la que nos falta se consigue con la máscara de madera. Para ello lo que vamos a tener que hacer es dirigirnos a la Berintia. La Berintia es esto que estaría aquí, está al sureste-este de Morthal, que sería esto, y una vez estemos en la Berintia lo que vamos a tener que hacer es, pues entrar por aquí obviamente, y encontrar una estructura en la cual vamos a encontrar la máscara de madera, que es la que nos va a servir para conseguir la décima máscara, esa de ahí, y en la que vamos a tener que hacer un par de cositas. Como ven la estructura está al frente, no es muy difícil de conseguir. Venimos por aquí. Dios, siempre tiene que haber aquí alguien molestando. Comentarles que si están en un nivel pequeñito tengan cuidado, porque en esta zona suelen haber bastantes trolls de escarcha. Bueno, ahora sí, seguimos, entramos en esta estructura. Venimos por aquí. Y si se fijan encontraremos esto, que se suele ver en las pantallas de carga. Bueno, lo primero, aquí tenemos un cadáver, y en este cadáver vamos a encontrar la máscara de madera. Yo ya la tengo, pero la va a tener el señor este, junto con una pluma y una misiva del matón. La misiva, pues, no la voy a leer, si quieren leerla ustedes le dan a pausa, o van y la leen en vivo y en directo. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es lo siguiente. Entramos en nuestro inventario. Nos colocamos la máscara de madera. Salimos, y viajaremos al pasado. Y ahora, cual Michael J. Fox, obviamente no vamos a poder salir, porque no vamos a poder ver todo Skyrim al pasado, eso serían ya dos juegos. Una vez aquí, lo que tenemos que hacer es colocar las máscaras en todos estos lugares que ven aquí. Vamos a darle a activar. Activar. Fíjense que bonitas las mascaritas. No se quiten la máscara de madera, porque desde que se la quiten van a volver al presente. O sea que, actívenlo todo. Y ya saldría la máscara de oro, que es el busto de Konarik. Y ya la tenemos. Ahora, lo que tenemos que hacer es coger todas las máscaras que teníamos y que pusimos. Porque sinceramente es una tontería dejarla. Y cuando nos quitemos la máscara de madera, volveremos al presente. En los cofres, por muy jugosos que se vean, no hay absolutamente nada, ni en los cofres, ni en las urnas. O sea que esto sirve exclusivamente para conseguir la mascarita. Por lo que venga, vamos a objetos, atuendo, nos quitamos la de madera y a tomar por saco lo bonito. Y como ven, ya estamos otra vez en la triste realidad. Era mucho más bonita la otra habitación. Y la máscara que hemos conseguido finalmente es la Konarik, que vale 3200 de oro. Pero yo no recomiendo que la vendan, porque el oro en Skyrim realmente no vale para demasiado. Y cuando la salud es baja, tiene una posibilidad de curar al portador y dañar a los enemigos cercanos. Aparte nos da un 80 de armadura. Así que nada gente, este ha sido el video, espero que les haya servido. Y ya saben, si tienen las mascaritas de dragón, lo único que tienen que hacer es venir a la Berintia, viajar un poquito al pasado, colocar las mascaritas, cogerla de oro, recuperar las mascaritas, quitárselas de madera y volver al triste presente. Así que nada, espero que el video les haya gustado o por lo menos que les haya servido. Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta, es lo que no, que tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Bueno...